no llevan arroz y tienen que llevar arroz bien le falta el arroz también le falta arroz porque lleva lleva frijoles y salcochado lleva arrocito así blanco bien sueltecito aguacate si le vas a poner la carne si le vas a poner elote si le quieres poner elote amarillo blanco este lechuga si le quieres poner lechuga adentro la verdad que los burritos más o menos así son los mexicanos ex-mex y después llamar como la marca de chipotle pero si vamos a un burrito salvadoreño si hacía los prepara aquí en salvador y pero no tiene que ver con un burrito mexicano aunque cuando hemos ido a méxico nosotros hemos preguntado por burritos y dicen burritos que es eso si el burrito no existe en méxico y cómo se llaman lugares burros aquí en salvador nos venden que los burritos es comida mexicanos pero si uno va a méxico dicen burrito no es mexicano en algunos lugares pero son ricos yo creo que más americanos que mexicanos como la torta americana aquí en el sabor es popular la torta mexicana pero en realidad en méxico no no existe así como se prepara acá no existe la torta americana estos burritos están como hechos como el estilo salvadoreño no como el estilo mexicano si no 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 hay un 6 el procedimiento le vamos a poner 77 777 no andaba tan perdida la vieja al menos de lo que es lo que es lo que así en falta de escuadra para no si dije el cuadro de 10 porque no se descuadra la molestamos con la con la nayeli con presentación está bastante simple esa macheta se nos tenía bastante bastante simple yo amo a mi suegra el tomate simple pues que muy muy sencillo el tomate está mal cortado el pellejito el pellejito así todo todo rarito todo esa hoja como que la quitaste hay algo que el palo así que va a aparecer y pedazos de tomate así como si nada delicado nada delicado así que la presentación le vamos a poner un 6 porque es muy descuidado ni te sirvió que se hubiera conseguido tres de esto tal vez era un punto más porque eso están perfecto para la sala se recuerda que ellas así están en méxico si están más típico como jarrón citó de 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 barro estos este de pollo porque el carasú se vendía me he comprado porque no me he cansado unos 10 dólares oiga viejo neta me he cansado viejo todo todo que pasó que pasó se ve bien rico bueno otra cosa que la regaste y esto si va con el sabor y ahí le ha puesto tomate adentro tomate lo que pasa al ponerle que el tomate se hace agua a parte de eso el tomate si no está en refrigeración si no está en refrigeración lo que hace es ponerse agrio hace el sabor y eso es lo que está pasando con este tomate cuando yo lo probé y sentirlo agrio por eso le hice la cara así porque ya el tomate ya tiene sabor agrio híjole y esto lo querés meter a un micro una por ejemplo a calentarlo el tomate incluso se hace peor porque se aturra y se hace y despide todo el agua y eso queda más agrio arruina más todo lo de adentro así que el hecho de haberle puesto tomate adentro fue mala elección yo ni le iba a poner pero me dieron ¿quién te dijo? ¿quién te dijo? es que como en el video llegaba tomate yo le dije a la ¿quién te dijo eso? a la gladi creer que le pusiera la ¿cuándo le hubiera puesto? soltalo soltalo no lo que pasa es que como le digo no hay que confiar en la gladi ¿para qué le es caso a la gladi? o sea usted dice que los silalquiles eran así o sea si tal vez a la gladi le dijo que no era así bueno aparte de eso el sabor como te digo el de frijol está muy fuerte porque estaba muy pesado estaba muy grasoso estaba muy salado dígale como era el frijol dígale dígale ya le dije que era entero enterito mi amor ¿qué pasa de que yo había freído frijoles? sí, había freído frijoles aparte los había licuado y la norma había hecho los días diferentes y entonces lo revolvió estaban más salados los tuyos porque la melisa todavía es el de pollo y este de qué demonios es? de Armando hermano quiere hacerlo dale no lleva aceite de tungo lleva aceite de tungo? si para atrás por ahí por ahí la camioneta yo sabía de pollo para que empiece un negocio quiero ver yo no lo he probado ahí está mejor no se ha arruinado el volado no no está chivo chuga ya se arruinó este volado 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 chuga un sabor un sabor un sabor un sabor no se la salsa ni la probó el viejo pruebe la cama de verdad la salsa como estará la salsa échale Jonathan me dieron de última ni caso me hace no se agregó la salsa 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 ya está abrión por ser de la última la cazamos vaya este le vamos a dar 8 aquel 6 está un poquito mejor este 8 o 6 y este que tendría el de qué? de res? de res? quizá 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 está jodido los frijoles huelen raro es que no se siente el olor quizá en la boca no se siente no la salsa pica vieja toma más chile para que le quiten la pertera hay que ver cómo están yo tuve una estrategia con chile a los demás les andaba dando a probar algo blandita dice que es ese viejo este es 7 cuero quiere hacer una chumpita ahí es que está horrible esto viene de los tomatillos simple está buena pero está muy bien pero no le eché consomé nada solo sale solo sale solo sale para el culo vieja aquí le hubieras hecho mire vieja de aguacate de aguacate aguacate vaya 6 8 no me gustó 9 9 6 es la carne de res que está un poquito tostada está muy muy reseca vieja yo tenía 20 sueguitas yo soy fanática de los burritos es fanática y si está buena este está mejor lo que le molesta es el tomate el tomate está rico este está mejor cuidado con el chile este de qué este es justamente de cerdo esta receta la carne le mando porque no un juguito tal vez está rico entonces hasta aquí hasta aquí se acaban ya los platillos como salvadoreños no está bueno pero no estábamos calificando como salvadoreños la regaste ah dios mío santo así que ahora ya tenemos la calificación todas las chicas pero este es entre 3 ¿cuánto es el promedio de sabor? 6.7 6.7 6.7 no 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 ahorita va ganando una línea chica ¿qué dijiste? vaya está bueno bien ya se quedaron los puntajes si ya hay un solo ya ¿en qué pues? ya lo hiciste ya todo ya está pero hay que hay que ordenarlo hay que ordenarlo el más alto o el más abajo ah va dale tienes 3 minutos para hacer eso entonces voy a deliberar con los jueces permítame vámonos si puede pero no he metido no es que no no ya dijo esto aquí pero no a vigiarle aparte si tomo no es que no porque no ya sabemos quién va a ganar no no sabe bueno yo no sé ella que le dio 10 a todos está entre la vez no ve si vigiar no puede hija solo solo estar aquí besi te vamos a bajar puntos por descuadre y por metida ando por arriba mira la balutra este ¿mejor recoger la mesa? si si mejor anda es lo bueno que puede platicamos ahora yo diría que está entre la besi la joana la chiclín la fátima la fátima ahí creo que estaría en los primeros lugares también la cuchi una la cuchi la jocelyn no creo que no la verdad es que es mejor de lo que yo esperaba porque para hacer una comida que no es nuestra una cocina que prácticamente no tenemos idea hay ingredientes que ni siquiera se encuentran acá como los que están allá así que yo diría que así como en promedio yo creo que un 8 más o menos un 8 de 10 de no si no está nada mal no está nada mal así vamos a hacer nosotros ahora no vieron de descuadrado no 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 así no no pero ustedes me agarraban cuando estaba ocupado no la cosa de que porque ustedes han descuadrado bicha que si no es la gracia para ponerle un 5 o 6 ya puesto camarada que después de pagar la cámara nos van a decir de todo eso sí desgraciado desgraciado como no ustedes que estaban cocinando allí desgraciado que ni cocinar por ustedes y ustedes criticando